Pablo, comienzo de las clases, contame un poquito cómo lo están viviendo. Bien, siguiendo diariamente la situación de estos primeros días de clase, como siempre ha sido en los últimos dos gustos, pero bien, estamos teniendo las clases dentro de la policía. 97.000 chicos que empezaron. Exactamente, y adultos. Y adultos. Y bueno, con respecto al tema del calor, porque ya los papás están diciendo hace mucho calor para ir a la escuela. Hacemos un seguimiento diario, eso vamos viendo, tratamos de garantizar las mejores condiciones, de flexibilizar, que haya agua fresca, que no usen agua fresca, como hacemos siempre, todos los años que nos agarran esta bala de calor, pero vamos haciendo un seguimiento diario para garantizar las condiciones. No se evalúa nada todavía. Todavía no, pero vamos al momento a morir. Día a día es esto, con el tema del calor. Y con respecto a la escuela de San Dicey, inauguraron con techo. Sí, se terminó parte del Cielo Razo, seguimos avanzando en el proyecto grande de renovación con fondos nacionales, que era lo que estábamos esperando. Así que, pero se sigue trabajando en eso, que va a complementar la obra. Muchas gracias, César, que empezás la sesión.